Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la clase de este día. Buenas noches, Lisette. Jonathan, Juan y Mario son los únicos que estamos ya por aquí, ¿verdad? Conectados. Por ahí viene ya Ivonne. Cintia. Bueno, en este momento, pues, se van a comenzar a conectar todos los participantes, ¿verdad? Los que van a estar conectados esa noche a la clase, ya que... Buenas noches, Jonathan, Mario, Lisette, ya que... Pues son las ocho en punto, ¿verdad? O falta un minuto para las ocho, quizás. Pero bueno, mejor me conecto un poquito antes porque a veces me cuesta por ahí ingresar, ¿verdad? Vamos a ver quién está por aquí ya también. Vamos a ver, por aquí está ya cargándome la plataforma. Cargándome la información ya de la plataforma. Sí, bueno, vamos a iniciar. Son las ocho en punto. Buenas noches y bienvenidos todos los participantes que están ya por ahí conectados, ¿verdad? Ahora continuamos con el desarrollo de la tercera sección de este curso de Excel Básico. Buenas noches, Josué Castillo. Por ahí en el grupo alguien escribía que va en el tráfico aún, ¿verdad? Creo que los que viajan de San Salvador o hacia la zona de Los Chorros o viceversa, ¿verdad? Los que vienen de la zona de Santa Tecla y de la Escalón, pues creo que todo el día ha estado difícil el paso por ahí, por El Salvador del Mundo, por las remodelaciones que han estado haciendo por ahí, ¿verdad? Buenas noches, Prudencio. Qué bueno. Buenas noches, Ivonne. Un gusto, ¿verdad? Que podamos estar de nuevo por ahí conectados para continuar con el desarrollo de la clase. Vamos a comenzar entonces con el tema de este día. El tema de este día es la herramienta formulario, la herramienta formulario en Excel, ¿verdad? Alguien está en el tráfico y alguien está por ahí enfermo en el seguro, quizás, ¿verdad? Pues esperemos que después puedan ver el video de la clase, realizar las prácticas y pues posteriormente, ¿verdad? Ir desarrollando también los laboratorios que tienen lo que es la tercera semana. Comenzamos entonces la herramienta formulario. Vamos a ver, aquí está el, por aquí la tenemos. Miren, un formulario es una herramienta, ¿verdad? Como un espacio diseñado que nos permite ingresar datos, nos permite buscar datos en base a criterios, modificar datos. Por aquí dice, el objetivo de la clase es capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de la información en la construcción de una base de datos. Para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener un entorno como lo son los encabezados. Solo esa información tenemos. Más adelante vamos a ver el video. Lo primero que tenemos que aprender, aquí ya tengo. Aquí tengo ya la plantilla. Miren, esta es la plantilla que viene, ¿verdad? Que se descarga para este día. Y lo primero que tenemos que hacer con la herramienta formulario es aprender a irla a activar. Que eso es lo con lo que inicia ese video. Miren, en este libro que descargamos ya viene acá el ícono de formulario. Miren, para abrir un formulario debemos de colocarnos dentro, ¿verdad? de la base de datos que estamos construyendo. Esto es una especie de tabla que se crea acá. Pero yo voy a trabajar en una nueva hoja porque no quiero trabajar en esto. Aquí agregue usted a su plantilla una nueva hoja de cálculos. Ya vamos a colocar los encabezados. Y por acá dice que no podemos porque no tenemos los encabezados. Está bien, ya los vamos a colocar. Pero lo que quiero mostrarle es cómo ir a activar. Porque esta herramienta de formulario no se encuentra en ninguno de estos íconos ni en ninguna de estas pestañas. Entonces, en caso que usted vaya a utilizar la herramienta de formulario en otro libro, no lo va a tener. En ninguna de estas pestañas, mire, datos, en ninguna está. Entonces, hay herramientas que no están disponibles para colocarlas en la cinta de opciones ni en los grupos de estos íconos. Entonces, las podemos activar, agregar a lo que es la barra de herramientas de acceso rápido. Yo la voy a ir a desactivar y luego voy a hacer el proceso para activarla. Jonathan Alberto, ¿por qué no le aparece el libro? Si esto es lo que vamos a descargar aquí en la... Aquí está, mire, herramienta formulario. Abajo del video está. Se lo debería de descargar. Hoy sí hay. El día de ayer fue el día que no teníamos plantilla. Pero este día sí le tiene que aparecer. Ahora, si no le parece con que abra un nuevo libro de Excel más que suficiente, porque no voy a utilizar esto, no tiene más que estos encabezados. En una nueva hoja voy a comenzar a trabajar mi base de datos. Me voy a venir acá, miren, a esta flechita, al final de la barra de herramientas de acceso rápido. Le hacemos clic y en este menú desplegable que se abre, hagámosle clic en la opción que dice más comandos. Perdón. Acá donde dice más comandos, miren, vamos a venir, aquí se abren las opciones de Excel. Más adelante, pero no sé si en esta semana, en esta semana creo, vamos a ver otro tema en el cual también tenemos que entrar a las opciones de Excel. Las opciones de Excel las abrimos a través de esta flechita o a través del menú archivo. Si usted no encuentra esta barra porque a lo mejor a veces está movida, está por acá abajo o no tiene íconos, entonces no se ve tan, no se identifica. Entonces le hace clic archivo, la pestaña archivo, si la va a identificar, se viene al final donde dice más, comentarios, opciones. Aquí llegamos al mismo cuadro de diálogo de opciones de Excel. Acá en opciones de Excel nosotros encontramos las pestañas general, fórmulas, revisión, guardar, idioma, accesibilidad, avanzadas, personalizar, cinta de opciones, que aquí es donde se activan las pestañas. Mire, si usted un día no encuentra, perdón, activa una pestaña, ya sea, ya sea programador, revisar datos o algo, es que acá se la han desactivado. Entonces aquí la tiene que venir a activar. Entonces vamos a personalizar cinta de opciones, pero nosotros vamos a seleccionar la barra de herramientas de acceso rápido, ya que es el lugar a donde puedo colocar los íconos que no están en ninguna de las pestañas de la cinta de opciones. ¿Qué voy a hacer acá? Mire, comandos disponibles. En comandos disponibles, usted le va a hacer clic a la flechita y va a venir a buscar la opción que dice comandos que no están en la cinta de opciones. Bueno, claramente lo dice, vamos a buscar comandos que no están en ninguna de las pestañas de la cinta de opciones. Ahora, vea acá, en esta parte de acá están los íconos que ya están activos en la barra de herramientas de acceso rápido. Me voy a, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. ¿Cómo lo voy a quitar? Vamos a ver, le voy a hacer clic derecho al ícono porque si le hago clic izquierdo lo estoy abriendo y entonces no me deja porque no tengo encabezado. Miren, al hacerle clic derecho me aparece la opción eliminar de la barra de acceso rápido. Lo voy a quitar. Si usted va a trabajar en esta plantilla y ya lo tiene, le recomiendo que lo quite para que lo pueda también aprender a activar. Una vez que ya lo hemos quitado, que lo hemos eliminado, nos vamos de nuevo a archivo, opciones. Y acá lo tenemos. Ya sabemos que vamos a activar la barra de herramientas de acceso rápido. Y ahora vamos a venir a cambiar acá porque acá vamos a encontrar siempre que dice que comandos más utilizados. No tenemos que hacer la búsqueda en comandos más utilizados, sino en comandos que no están en la cinta de opciones. Acá, si usted se fija, están ordenados desde la letra A, lo cual nos indica que tienen un orden alfabético, ¿verdad? Y formulario ABCDF. Entonces, no vamos a ir aquí buscándolos así, ¿verdad? Sino que, pues le hacemos clic a esta barra, clic izquierdo para tenerla presionada y venimos bajando, miren. Ahí vamos en la C, en la D, en la E y acá en la F. Nos detenemos porque formulario va con F, entonces aquí lo vamos a identificar, miren. Formulario. Le vamos a hacer un clic para seleccionarlo. Y acá están los botones agregar o quitar. ¿Qué quiero hacer yo con la herramienta formulario? Pues lo quiero agregar. Ahí se agrega ya a los íconos que me va a mostrar la barra de herramientas de acceso rápido. Y ahora le hago clic en aceptar, miren. Ya lo había quitado. Ahora ya lo tengo. ¿Estamos bien con el proceso de irlo a activar? Vamos a ver. Christopher en el grupo dice que lo sacó de Zoom, ¿verdad? Quizás tiene mala señal de internet y por eso lo sacó a lo mejor, ¿verdad? Vaya, ahora que ya tenemos entonces el ícono de formulario, ya aprendimos a eliminarlo. Y eliminarlo y agregarlo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con nuestra herramienta de formulario. Veamos cuál es el error que nos da. Si lo queremos abrir, dice que esto no se puede aplicar al rango seleccionado en una sola celda, en un rango, y vuelva a intentarlo. ¿Qué nos está pidiendo? Creo que nos está pidiendo que tengamos encabezados. Ahora sí. Ahora ya no es el mismo error. Ahora dice que Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columna. Si yo le hago clic en aceptar, me lo va a abrir, pero aún no quiero que me lo abra porque no tengo encabezado, ¿verdad? No tengo los respectivos encabezados. Entonces, vamos a comenzar a colocar los encabezados de nuestra base de datos para que nuestro formulario no quede sin encabezados. Miren, código, nombre. Podemos poner aquí como zona, producto. Vamos a ver cantidad de productos. Precio. ¿Qué más podemos colocar? Bueno, después de que tenemos producto, cantidad, precio, total. Después le podemos agregar más. Ahorita para comenzar, ya miren, tenemos nuestros encabezados. Entonces, es de nuestra base de datos que vamos a utilizar para ingresar los datos con formulario. Entonces, lo selecciono y el mismo error nos va a dar. Pero ahora sí estoy segura. Dice, no puede determinar qué fila o sección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Por aquí dice, aquí está, miren, para usar la primera fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos, o sea, como etiquetas de encabezados, haga clic en aceptar. Le hago clic en aceptar y ahí está mi formulario. ¿Por qué mi formulario dice hoja 1? Porque la hoja se llama hoja 1. Bueno, lo voy a cerrar, le voy a cambiar el nombre a mi hoja para que se llame, se llame, formulario de datos. Formulario de datos, muy bien. Ahora lo abro de nudo. Siempre nos va a dar ese error cuando lo abramos que no tenemos los datos todavía. Y ahora aquí está, miren, formulario de datos. ¿Qué tiene el código? Vamos a ver, el código lo podemos poner como 0, 1. Los encabezados que yo tengo en la hoja son los que le van a aparecer acá. Y acá tenemos los botones nuevos para agregar un nuevo registro. Eliminar, cuando queremos eliminar. Restaurar. Buscar siguiente, anterior o siguiente, porque lo podemos utilizar como cuadro de búsqueda. Entonces vamos a comenzar. Mientras usted esté llenando el formulario para dar los saltos en estas casillas, tiene que utilizar la tecla tabuladora. La tecla tabuladora es la tecla que está arriba de bloc mayos. Mira. ¿Por qué? Porque si utiliza la tecla Enter, como a menudo lo utilizamos, como para pasar a la siguiente celda, lo que va a suceder es que ya ese registro se va a la base de datos. Y todavía no lo he terminado, ¿verdad? Apenas y vamos ingresando, por decirles, el número. Pero entonces no queremos aún, que aún no está terminado, entonces aún no presionamos la tecla Enter. Cuando ya tenemos los datos completos, entonces sí Enter y lo mandamos. Nombre. Comencemos con nombres. Vamos a ver. Oscar Aguirre. Quiero ver. Aquí se me fue una letra. Oscar Aguirre. De qué zona vamos a colocar. Pongámosle zona central. ¿Qué productos ha comprado o vendido? Mouse. La cantidad de los mouse, pongámosle 25. ¿A qué precio? Pues pongámoslos a 450. En el total no voy a hacer yo la multiplicación ahí para obtener el total, sino que voy a ir a crear una, vamos a ver, voy a presionar Enter, voy a cerrar el formulario. Y por acá, miren, otra forma de adaptar el ancho de las columnas a la información que tenemos dentro de esas celdas es hacerle doble clic, no venirla a arrastrar, sino hacerle doble clic para que ella se ajuste al ancho de lo que tiene, en este caso, pues el nombre. El producto son cantidades, el precio, aquí sí tengo que darle formato a esta celda, le voy a colocar el formato de contabilidad y en el total también le voy a aplicar el formato de contabilidad. En el formulario yo puedo incluir celdas que tienen fórmula, pero hacerla dentro del formulario no lo vamos a hacer, sino que la fórmula la tenemos que hacer nosotros directamente. Como necesito hacer una multiplicación, y ya sabemos que en Excel no tenemos la multiplicación, entonces la vengo a hacer yo, ¿verdad? Directamente ahí va a estar 25 por 450 o E2 por F2, ahí está la fórmula, ¿verdad? Y me dice que por la cantidad de los 25 mouse a un precio de 450, el resultado es 112.50. Estamos bien con nuestra tabla, ¿verdad? Aquí le voy a dar un poquito de color a nuestros encabezados, eso tampoco lo va a hacer el, ¿cómo se llama? El formulario, ¿verdad? Sino que eso nosotros lo tenemos que hacer, mire. Doble clic y ahí se va a ajustar, ¿verdad? Para que me quede encentrada, tampoco él le va a colocar borde, ¿verdad? Entonces yo si lo quiero ordenado, que me vaya quedando dentro de una cuadrícula, pues entonces le aplico los bordes. ¿Qué es lo que hago con el formulario? No estar ingresando los datos aquí directamente, eso es lo único que hace el formulario. Lo abro de nuevo, mire, y la celda a donde están los totales ya está inactiva dentro del formulario, ¿verdad? Pero ya está de manera que cuando yo vaya ingresando los datos, pues se va a ir ejecutando lo que es la fórmula. Vamos al siguiente entonces, ya tenemos el número uno, ¿verdad? Ahí está, a ver, perdón, ahí se me había activado ya el botón nuevo, mire, nuevo, le doy enter. Entonces ya me abre, ¿verdad? Me limpia todas las casillas para que yo pueda ingresar el nuevo registro. Número dos, pongamos aquí Ana María. ¿De qué zona es? De occidente. ¿Qué producto? Por ejemplo, coloquémosle teclados. ¿A qué precio? Vamos a ponerle, ah, la cantidad de productos, pongámosle 20. ¿A qué precio? Pongámosle a 7 dólares. Mire, queremos mandar ya, porque ya completamos todas las, la celda, ¿verdad? Todas las casillas que tiene nuestro formulario. Lo queremos mandar ya a nuestra base de datos, presionamos la tecla enter. Movemos el formulario y aquí vemos que los datos se van a ir ordenando. Ahora, queremos hacer alguna modificación y estamos trabajando en el formulario, pues entonces no necesitamos, ¿verdad? Cerrarlo y venir a modificarlo en la base de datos, sino que lo podemos hacer desde acá. Miren, ya que aquí tengo acceso a los registros. Juan, la fórmula para el total, Juan, es la multiplicación. Vamos a ver, lo único que mientras está la cuadrícula esta, ¿verdad? Del formulario abierto, no puedo tener acceso a la hoja de cálculo. Entonces, la voy a cerrar, porque Juan quiere ver la fórmula, ¿verdad? Para el total. Aquí está, Juan. Es multiplicación. La cantidad por el precio. E3 por F3. Vamos de nuevo al formulario. Estaba diciéndole, ¿verdad? Que acá los podemos, acá, con esta barra, miren, nos vamos a lo limpiar aquí. ¿Cuántos datos tengo? Imagínese que usted ya, quiero ver, bueno, lástima que no tengo por aquí una hoja que tenga muchísimos datos abiertos. Usted puede abrir el formulario con una hoja que ya te, ah, como no tengo la de acá. Una vez que tiene la herramienta abierta, tengo por acá esta aún, miren, de las funciones de texto, siempre la voy a tener en la clase abierta, porque cuando me quede unos minutos, ahí voy a ir a avanzar. Miren, supongamos que acá queremos el formulario, miren, lo único, bueno, tenemos este problema de que el nombre es el que le va a aparecer como encabezado, ¿verdad? No tiene que ser así. Sí, pero miren, acá le va a identificar esto. No vamos a modificar estos datos con este formulario. Quiero mostrarle dos cosas. Puede abrir un formulario sobre una base de datos que ya exista, la cual usted no ha ingresado con el formulario. Uno, la base de datos le indica el total de registros que usted tiene y aquí los puede buscar. ¿Cuántos tengo? 12 de 12. Acá están todos los nombres, ¿verdad? Que tenemos que trabajar más adelante. Entonces, eso le quería mostrar. Continuamos con nuestra base de datos, con el formulario. El 1 ya está, el 2 también. Vamos a un nuevo registro. Para que vayamos agregando más datos. Veamos, pongámosle el código número 3. Como nombre, pongámosle José Celaya. Christopher, por ahí reportándose en el grupo que lo sacó y no lo deja entrar, ¿verdad? Hay 17 participantes conectados. Definitivamente, cuando nos saca y no nos deja volver a entrar, es puro problema de internet, ¿verdad? Al menos que se esté actualizando Zoom, que últimamente han estado con actualizaciones. En la semana que a mí me sacó, estaba con las actualizaciones, pero de lo contrario, ya sabemos que ese es problema con el servicio de internet, ¿verdad? Código 3, nombre, José Celaya. Le vamos a poner a él de la zona de oriente. ¿Qué productos le vamos a poner? Monitores. Vamos a ver monitores. ¿Qué cantidad de monitores le vamos a colocar? Pues 10. ¿A qué precio? Pongámosle 85. No detallamos ni pulgadas ni nada. Tengo todos los datos. Enter. Se va el registro. Ahora, ¿qué sucede? Si yo quiero agregar una columna más a esto, porque, por ejemplo, aquí estamos haciendo compras o ventas y tenemos las cantidades, tenemos el precio, pero aquí ustedes saben que a todo lo que compramos o vendemos, ¿verdad? Se le agrega lo que es el IVA, entonces aquí vamos a agregar una columna, la cual se va a llamar IVA con precio. Ajustar texto, ¿verdad? Ajustar texto, para que nos quepa por ahí ese texto. Le aplicamos también todos los bordes y vamos a ver qué pasa ahora con esta celda con nuestro formulario. Ya está ahí por ahí activa. Miren, ahora, en los datos, ¿verdad? Está en blanco porque le acabo de agregar y las personas que ya tengo, los tres vendedores o compradores, digamos, aún no les he introducido el precio. Estas celdas deben de tener también un formato de contabilidad. Ahora, en el caso del IVA, si nosotros queremos sacar solo el IVA, vamos a multiplicar este total por el 13% y nos va a devolver el IVA de los 112. Entonces, acá nosotros después tenemos que colocar una columna para sumar IVA más precio y que nos dé por ahí como 114, como 127, ¿verdad? Entonces, como acá el encabezado dice IVA con precio, o IVA con precio, o sea, que ahí estoy indicando que no solo quiero el IVA, sino que quiero el precio total más el IVA. O sea, aquí quiero ya la sumatoria de estos 112 más los 14 del IVA. Entonces, no lo hago por el 13%, sino por el 1.13. Y ahí tengo ya, ya no necesito agregar otra columna donde colocar la sumatoria, sino que de una sola vez, ¿verdad? Lo único que acá no detallamos de cuánto es el IVA. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Si nosotros queremos, pero aquí fácilmente nosotros podemos decir, ¿verdad? Si el total es 112 y el precio con IVA, ¿hola? Ingeniera, disculpe, pero fíjese que a mí me da diferente el precio con IVA, me da 1.27. No me da 127.13. En el caso, digamos, de los mouse, ¿qué es el total por el 1.13? Va a decir, ajá, G2 por el 1.13, pero ahí no le va a poner por ciento, solo 1.13. Ah, ok, perfecto. Gracias, Ingeniera. Bueno, bueno. Entonces, aquí depende de cómo lo queramos trabajar, ¿verdad? Tenemos esas dos opciones. Aquí, pues, es bastante fácil de entender y decir, bueno, son 112 del precio total y 127 andará ahí por 12.14, haciéndolo rápido, ¿verdad? Del IVA. Y si no, pues entonces se hace por el 13%, pero acá ya no debe de decir precio con IVA, sino que aquí tiene que decir IVA. Porque ese es el IVA de los 112 dólares. Y acá venimos y ponemos precio más IVA o precio con IVA y se hace la sumatoria. ¿Cómo quieren que lo dejemos? Las primeras tres respuestas, con eso me quedo. Vamos a ver, precio con IVA. Precio con IVA. Precio con IVA. Muy bien, ganaron ya, precio con IVA. Entonces lo vamos a dejar. La primera opción, dice Lice, ¿cuál era la primera opción? Precio con el IVA, ¿verdad? Entonces, mire, 1.13. Y ahí tenemos ya los 127. Gracias, Lice. Ahí está. Vamos a ver. Alguien está por ahí, ¿verdad? Como desesperadito que lo sacó, ya no pudo ingresar. No me dejó unir. Me dice Wendy, penado, mi internet está fallando. También Christopher, mi modo. Lo sentimos mucho, ¿verdad? Por los que, pues sí, porque hay gente que quiere estar y el internet no lo deja. ¿Y cómo se hace? No tenemos cómo resolverlo, ¿verdad? Lo voy a arrastrar. Miren. Y ahí tenemos ya. Y aquí, ¿de cuánto es el IVA? 850. 960. Aquí sí es bastantito. Son 110 de IVA, ¿verdad? Así rápido. Hacemos ahí el cálculo de 850. 950. Aquí es de 140. 140. Menos 158. Aquí anda por 18. O sea, ahí lo tenemos que ir pensando rápido. Llamemos de nuevo a nuestro formulario. Y acá tenemos ya. Ah, pero entonces no le dejé el nombre que era. Precio con IVA. Precio con IVA. Ahí está. Vamos entonces de nuevo al formulario. Y agregamos otros registros. ¿Cuántos tenemos? Tres. Él dice que tenemos cuatro. No es que tengamos cuatro, sino que él tiene ya listo el espacio para. Hola, hola. Por aquí estamos de nuevo. Vamos a ver para dónde me mandó. Pero aquí estoy ya de nuevo, ¿verdad? Rápido me volvió a conectar. A la larga no sabemos. Bueno, no me ha dado ningún mensaje que mi internet esté lento ni nada. Fíjense. Creería que quizás es Zoom, ¿verdad? Que está siempre trabajando en las actualizaciones. Pero a saber. Lo importante es que aquí estamos ya de nuevo. Fue así algo fugaz la salida y lo bueno que me conectó rápido. Les decía. Vamos entonces. Tenemos ya aquí el tres. Nos vamos al final de la barrita. Juan Díaz dice si está mala la señal. A mí me sacó. A mí también. Hoy nos ha sacado a varios, ¿verdad? Lo importante es poder ingresar. Pero hay algunos que ya no han podido. Por ahí escribieron, ¿verdad? Juan Díaz no vio la fórmula del IVA, Juan. Ahorita se la ponemos de nuevo. Que dos. Que de total. Por 1.13. Por 1.13, ¿verdad? El total está en la columna G. Y a ese total le vamos a sacar el IVA. Hoy sí. Vamos con nuestro siguiente registro. Que sería el número 4. Vamos a ver. Sería ya nuestro registro 4. Pongamos. Marcos. Andrade. Marcos Andrade. ¿De qué zona le vamos a colocar a este señor? Pues de la zona central. ¿Qué producto le vamos a poner? Cables USB le vamos a colocar. ¿Qué cantidad de cables? 30. ¿A qué precio? A 3 dólares. Ay, el total. ¿Qué pasó? Que me lo ha activado. Vamos a ver. Y vamos a ver. Le voy a hacer el nuevo. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí con el total? Trecio, el total. Ah, no he arrastrado la fórmula. Quizás por eso no me lo ha generado. Vamos a ver. Me voy a arrastrar para que ya él solito me vaya generando ahí los totales. Mira. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, de 15 ahora me identifica que tengo 15 celdas, ¿verdad? Ya listas para poder ingresar los datos. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, miren, porque podemos comenzar a ingresar los datos en, como le digo, como en espacios que no van. Por ejemplo, ahí tengo el espacio para 10. Entonces, eso, ¿por qué lo hizo? Porque le apliqué todos los bordes y no todos los bordes, sino porque arrastré la fórmula, ¿verdad? Hasta la celda donde tenía todos los bordes. Entonces, por eso él me ha contado que tengo el espacio ya para quien se registró. Entonces, si nosotros venimos a colocar uno donde no va, pues nos va a quedar abajo, ¿verdad? Vamos a ver. Ahorita vamos con el 5. Vamos a ver el registro 5. Aquí lo tenemos. Mira. Vamos a seguir en orden, ¿verdad? Vamos a ver. El número 5. Le vamos a poner Carlos López de la zona occidental. Pongámosle, vamos a ver, vamos a ver si no me... Ahí, de la zona occidental. ¿Qué producto? Pongámosle case. ¿Qué cantidad? Pongámosle 10. ¿Qué precio? Pongámosle 90. Enter. Mira. Ahí está. Ya nuestros datos en nuestro registro. Ahora, tenemos el precio con IVA. Podemos agregar una columna más. Miren. Donde apliquemos descuentos. Estilo de celda. Descuento. ¿Qué tipo de descuento podemos aplicar acá? Vamos a ver. Uy, ese está en tamaño... Está grande. Vamos a ver. ¿Qué tipo de descuento podríamos hacer por acá? ¿Hola? Descuentos. Podría ser un 10% o un 15%, pongámosle el precio. ¿Del precio total o del precio con IVA? Tendría que ser del precio total, porque con el IVA no se le puede hacer el descuento. Entonces, tendría que ser a la columna G, ¿verdad? Josué dice un castillo... Josué Castillo, perdón. Dice un 15% ya por el Viernes Negro. ¿Cuándo viene ya eso en noviembre? Falta todavía. ¿Quieren un descuento fijo o un descuento de acuerdo a una condición? Para ir haciendo las fórmulas e ir practicando, pienso que podría ser, bueno, un descuento variable. Un descuento variable. Ajá. ¿Les parece a los demás? ¿Un descuento variable o un descuento fijo? ¿Qué opinan los demás? Hugo dice variable. Ya tenemos dos opiniones. ¿Quién más? Un variable, dice Josué, también. Vamos a hacer un descuento variable. Solo que antes de continuar, descuento variable, dice también Isaías y Juan. Vamos a ver el video de la clase para que no nos quede esto al final y terminemos corriendo. Vamos a ver qué es toda la información que tiene acerca del formulario. Y si está demasiado largo, lo voy a cortar a media. Si es toda la información que nosotros ya... Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas... Una de ellas será la herramienta formularios. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior, habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios. Para eso, voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario. Y ahora, voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa. Para lo que necesitamos, dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe, personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores, habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte. Barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí. Y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en, debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello, vamos a desplegar esta lista. Y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí. Todos los comandos. Le damos clic aquí. Esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera. Si bien podemos irlo buscando. Y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F. Ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de... Podem, 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 podem. Podemos, podem, 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 Nosotros ya hicimos todo eso, ¿verdad? Mejor avanzamos por acá porque pensé que le iba a ingresar más información, pero veo que no. Entonces, mejor lo voy a dejar ahí para que avancemos un poco más de tiempo. Si ustedes quieren, lo ven después, ¿verdad? Con un poco más de tiempo. Pero ahorita me interesa trabajar por aquí en la función con los descuentos. Estábamos diciendo que queríamos una función variable. Bien, una función variable en este caso, ¿verdad? Significa que no vamos a hacer un descuento fijo de decir a todas las compras le vamos a hacer un descuento del 10%. No, que va a tener una condición. Ahora bien, les pregunto, ¿esta condición la queremos en base a la forma de pago o la cantidad de la compra? ¿En base a qué la queremos hacer o la podemos hacer? Hola, hola. Con tarjeta es más caro la cantidad. Ahora bien, tenemos esa opción, ¿verdad? Lo único que tendríamos que agregar acá una columna donde se ponga la forma de pago. Efectivo, bueno, podría ser efectivo con tarjeta. Ahí tenemos una variante. Mire, otra variante, ¿cuál podría ser? Este, la compra, si es al contado o al crédito. Y en este caso, pues como dice Prudencio, la cantidad. Para no, hagamos la primera, hagamos el primer descuento. Y si nos queda más tiempo, hacemos la siguiente. En este caso, el primer descuento que vamos a aplicar va a hacer en base a la compra total, ¿verdad? O sea que, si es, veamos, tenemos cantidades de 100 y tenemos cantidades altas como, por ejemplo, los 800 y los 900. Vale, la vamos a hacer en base a esta condición. Si la compra es mayor de 100 dólares, le vamos a hacer un descuento del 5%. Si la compra es mayor a 500 dólares, entonces le vamos a hacer un descuento del 10%. ¿Cómo vamos a hacer ese descuento variable? Pues para hacer ese descuento variable, miren, utilizamos una función que se llama sí. Esta función sí es la misma que utilicé allá cuando trabajé las constantes para hacer lo del seguro social, si se recuerdan los que estuvieron en esa clase. Ya más o menos tienen una idea de lo que vamos a hacer acá. Miren, esta función dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Ahí tenemos la función sí. Entonces, como dijimos que lo íbamos a hacer al total, ¿verdad? No al total con IVA, sino al total, porque al IVA de todas maneras no se le va a descontar, ¿verdad? La vamos a hacer así. Igual sí, G2, ¿cuál vamos a utilizar como condición, verdad? que si es mayor o igual a 100 dólares, ¿sí? Mayor o igual a 100 dólares, punto y coma, que vamos a decirle que G2 por el 5%, o sea, a los 112, ¿verdad? Como se pasa de 100 a los 112, le vamos a hacer un descuento del 5%. Como es un descuento variable en escala, venimos con la siguiente función, la cual es la misma función sí, pero ya aquí la estamos anidando porque queremos establecer dos condiciones. Igual sí, perdón, aquí ya no vamos a poner el igual, solo ponemos un punto y coma, y luego llamamos de nuevo a la función sí. Si G12 mayor o igual a 500 dólares, punto y coma, G12 por, bueno, como es bastante 500 dólares, hagámosle acá un 15% de descuento. Punto y coma, ¿qué otra condición? Vamos a ver. Lo vamos a dejar hasta ahí. Bien. La vamos a arrastrar y vamos a comprobar si estamos cumpliendo con esos criterios. ¿Qué sucede con las celdas en donde no entramos en ningún criterio? ni es mayor que 100, ni es mayor que 500. La función no devuelve un valor como falso. Si no queremos que eso suceda, tenemos que agregarle, vamos a ver, acá, después de este punto y coma, tengo que agregarle un cero para especificar, para especificar, vamos a ver, ha indicado pocos argumentos, no me lo dejó. A ver, pues al final lo voy a colocar. Tenemos que colocar un cero, ahí está, mire, para evitar que en la celda donde tenemos cantidades numéricas, nos aparezca la palabra falso. En el caso de cuando estamos analizando funciones de texto, se le deja a veces que aparezca falso, ¿verdad? Pero en el caso de la celda donde estamos trabajando con contabilidad, pues se ve feo un falso ahí. Entonces, mejor le establecemos un cero. ¿Qué significa ese cero? Que los que no cumplen con la condición ni mayores que 100 ni mayores de 500, pues entonces que les ponga un cero. Y en este caso, como la celda ya tiene formato de contabilidad, pues no le va a aparecer cero, sino que le va a aparecer un guión. ¿Cómo estamos por ahí? Tenemos 10 minutos para dudas, comentarios. Hola. Error de valor. Veamos. Yo quiero ver si por acá me ha dado, si es correcto los valores que nos está dando, porque hay que comprobar las funciones, no solo decir ahí las tenemos. Vamos a ver. Este 112 por el orden podría ser, no sé si tendría que comenzar ahí con el mayor, fíjense. Creo que tenemos ese error, creo que lo tengo. 112 por el 5%. Este 560 sí está bien. Este 7 está bien. 850. Un buen rato sin inter. Sí, Wendy, por ahí vi que había escrito. Le comprendo. vamos a ver 900 por un 15%, 135 y a mí me está dando 45. No. Voy a arreglar esto. Tengo que comenzar, no me está dando el valor de los descuentos de 500. fíjense, creo que es por el orden. Las funciones no es con lo que vamos a agarrar. Aquí voy a poner la mayor, la menor. A veces nos pueden dar cantidades que no son correctas dependiendo del orden y en este caso creo que tenía que comenzar por el mayor. Mayor de 500, 15%. Vamos a ver. Lisset, esos signos están ahí en su teclado a la par de la Z. Vamos a ver si aquí mayor o igual a 100 por el 5%. Ahora sí, miren. Ah, no, le quité el 0. Ahora sí, miren, siempre hay que comprobar, ¿verdad? Me parecía demasiado bajo ese, esos 40 y tanto de los porcentajes para 850 y 900 tenía casi 40 de, no, estaba reconociendo, no estaba en orden la fórmula no puedo sacar los signos. Ya es muy viejito, no los tiene. Ahí a la par de la tecla Shift, por ahí en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo de su teclado por ahí tienen que estar. Bueno, si no los pueden sacar, quiero ver, hay una combinación de teclas, si alguien la busca por ahí en el internet hay una combinación de teclas para sacar el mayor que o menor que. Sí, 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 la tecla AL con tecla AL más el 62 AL 62, mire, ahí saca el signo menor que con AL más 62. Hugo dice que utiliza la tecla shift y luego presiona en la tecla pues ahí la tienen que hacer entonces también en inglés de Estados Unidos, sí, ahí tienen que ver cómo la sacan, por ejemplo, si quieren sacar el menor como les mencioné con la tecla AL, ¿verdad? presionan la tecla AL y en su teclado el número 62 y ahí les va a salir el menor, pero hemos utilizado el, sí, sí, a veces hay problemas con los teclados para sacar esos signos, pero si no se busca rápido, como les dije, ahí en el navegador, a mí con shift me sale el punto y coma y la coma, híjole, ahí sí estamos, y ahí sí estamos, y miren, aquí lo acabo de encontrar, yo creo que la tecla AL sí tienen ustedes ahí acceso, ¿verdad? AL 60 para sacar el mayor, AL 60 y AL 62 es lo que tienen que utilizar más fácil, ¿verdad? con esas dos combinaciones de teclas creo que lo pueden resolver, Ivonne, ¿cómo saqué el IVA? Ivonne, el IVA la sacamos multiplicando el valor del total por el 1.13, Ivonne, ahí está la fórmula, mire, anótela, si tiene los valores en la misma celda, ahora, si tiene los valores en otra celda, Ivonne, tiene que hacer esa multiplicación por donde, a donde usted tiene el total por el 1.13 porque dijimos que queríamos el IVA total, muy bien, AL 60, sí, ya, ya, sí, el AL 60 es el que nos va a dar el mayor y el AL 62, la fórmula para el descuento, porfi, dice, ahorita, ahí está la fórmula para el descuento, igual, sí, de 12, mayor o igual a 500, si no le ponemos el igual, no nos va a incluir el 500 y a 500 es bastante, ¿verdad? Entonces, hay que incluir el isigno igual, que 12, mayor o igual, vamos a ver a dónde está el chat, por aquí, te la voy a mandar por aquí, igual, igual, sí, paréntesis, G2, vamos a ver, mayor o igual a 500, recordemos que primero va el 500, punto y coma, G2, por el 5%, el 5%, punto y coma, sí, G2, mayor o igual, a 100, punto y coma, G2, por el 5%, punto y coma, y cerramos dos paréntesis, así es la fórmula, miren, tómenle foto por ahí, ya incluido, sí, aquí hay que sacar, aquí hay que sacar ahora este descuento, aquí hay que sacar este descuento, porque a este total es que aplicarle este descuento, lo vamos a hacer en una multiplicación, si no me equivoco, vamos a ver, tengo dos minutos para hacer esa resta, cuántas condiciones se pueden colocar en una función, sí, ya le contesto, Mario Rivera, en las últimas actualizaciones se pueden colocar, si no me equivoco, 64, hace algunos 10, 15 años únicamente se podían incluir ocho anidaciones, pero en las últimas actualizaciones usted le puede poner 64 condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, pues aquí ya tenemos dos, así, tres, ojo, el cero cuenta como una tercera condición, que a los que no han llegado ni a 100 ni a 500, entonces le va a colocar, uy, tengo algo loquito, mi mouse, le va a colocar cero, ¿verdad? Entonces aquí venimos a hacer ese descuento, a esto, le vamos a hacer, le vamos a descontar, ¿verdad? Mire, al precio con IVA ya le vamos a aplicar todo el descuento, H2 menos I2, o sea que de los 127, don Oscar Aguirre va a pagar 121, aquí es una resta, aquí no nos compliquemos, es quitarle al precio con IVA que era el total que iba a pagar, a restarle el descuento, mire, H2 menos I2, o sea que acá de los 1017 que iba a pagar, ¿verdad? Este señor va a pagar 882, ahí está el descuento, tendríamos que agregar esto también a nuestro formulario, ya nos seguimos acá con el formulario, el formulario es solo para ingresar datos, pero acá está todo, mire, ahí está todo, se me terminó el tiempo, por ahí espero que hayan copiado la función, si ustedes quieren lo pueden continuar trabajando, le pueden agregar otra condición de pago, ¿verdad? y la función de los descuentos va a ser igual, solo que si igual pues pongale una columna donde diga forma de pago, crédito o contado y le pone si es igual entre comillas, crédito o contado y luego va la condición del descuento, se nos termina súper rápido la hora cuando estamos trabajando con funciones, con fórmulas, ¿verdad? pero por ahí va a estar el video ya más tarde listo para que lo puedan ver, si tienen preguntas o comentarios, mañana arrancamos con eso, ¿verdad? para resolver porque ahorita ya pues se me terminó el tiempo, que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, bendiciones para todos.